No sabemos si estará disponible en el App Store o se descargará directamente de la página de Audi. Lo que está claro es que la firma germana está desarrollando un sistema de aparcamiento automático que se podrá activar desde una aplicación para smartphone. El Audi Garage Park Pilot lleva a cabo todo el habitualmente engorroso proceso de aparcamiento. Busca plaza, estaciona el vehículo perfectamente e incluso realiza el pago. Está previsto que en un futuro no lejano, los conductores puedan comprobar a través del sistema de navegación la disponibilidad de plazas en los aparcamientos más cercanos. Una vez seleccionado el más adecuado a nuestras necesidades, bastará con dirigirnos a él, apearnos el coche y activar el sistema de aparcamiento automático desde nuestro teléfono. A partir de ese momento y mediante una conexión inalámbrica VLAN, nuestro vehículo enviará a la unidad central del garaje datos tan imprescindibles como el tamaño del vehículo. Una vez seleccionada la plaza más cercana que se ajuste a las características de nuestro automóvil, le enviará un fichero con el recorrido a seguir. A partir de este momento, nuestro coche tomará el mando, realizando las maniobras de aproximación, aparcamiento y cierre del vehículo. El pago se podrá realizar automáticamente vía Wi-Fi antes de solicitar la retirada del vehículo. Con esta tecnología, la firma de Ingolstadt da un nuevo paso hacia el futuro de la conducción automatizada como medio para reducir el número de accidentes y embotellamientos de tráfico y, por supuesto, el consumo. El pago se podrá realizar automáticamente vía Wi-Fi antes de solicitar la retirada del vehículo.